Música Bueno, con el permiso de ustedes vamos a empezar porque ya no tenemos casi tiempo, ¿eh? ¿Se acuerdan que recordamos la clase pasada que el mes de Heshvan nos enfocamos en Abodara Midot? La Abodara Midot en realidad es el sí del nivel de una Yehudía o de un Yehudí. El Shalom es la prueba, es el sello. El máximo en el Yehudí es Abodara Midot, ¿sí? Y el sello que está funcionando, que tiene Abodara Midot es que hay Shalom dentro de los hogares. Es muy fácil ser Tzadik. Muy fácil. El máximo es el Shalom. El camino son las Midot. Y la prueba que la está funcionando es que tengas tu Shalom donde estás viviendo. Y eso es lo que podemos ver, que no son precisamente mitzvot que tienes que cumplir. Las Midot son algo mucho más adentro, mucho más profundas que las mitzvot. En la peracha de la semana nos cuenta sobre Rivkaba y Trasetsuva Banim Bekirva. Estaba embarazada y los bebés se empezaban a mover demasiado. Cuando pasaban a un Bet Midrash, donde un lugar de Torá se movían. Cuando pasaban por un lugar de Abodara se movían. ¿Qué hizo Rivká? ¿Qué dice el Pazuk? Batelech Lidros et Hashem. Batelech Lidros. En el momento que vio que hay un problema, tienes que saber que el problema está conectado con algo elevado. Son simanim, son alertas que Hashem te manda. Si hay un problema, hay un problema arriba. Hay un problema con tu Ruhaniyut. Por eso el Jalidros et Hashem. Fue a preguntar con Jajamim, fue a ver a checar su irach amayim cómo estaba. No, tiene la culpa esa, tiene la culpa el otro, tengo un problema. Batelech Lidros et Hashem. Fue a ver qué está pasando. Si mi cuerpo muestra una alerta, es porque hay una parte Ruhaniyut que está fallando. Por eso dice el Jajamim. Dicen los científicos, ¿Quién eres tú? Pues me miro al espejo y digo, ahí estoy. Balea Amada, ¿no? Los Jajamim, Balea Amada, los científicos, descubrieron que la que te ves en el espejo es tu ropa. Tu cuerpo es tu ropa, no eres tú. Todo lo que haces para tu cuerpo, por el cuerpo nada más. No tiene Tachlid, porque va a ser comido por gusanos. Lo que haces por el cuerpo para que la Neshama que está dentro de él se mantenga, es Neshach. Es eternidad. Eso es tu ropa que te está vistiendo. ¿Tú quién eres? Tu Pnimiut. Muchas veces uno quiere caer bien. Entonces, ahí vas y te compras y te pones la peluca, para que me vean, para que me quieran, para que... Y la bolsa y esto, para que caerles bien, ¿no? No tiene nada que ver eso, porque tu Neshama se encuentran con la Neshama del otro. Y hay veces gente que está súper sencilla, vestida, y no tiene nada guau, y todo el mundo la quiere y cae bien, porque la que habla es la Neshama. No hagas tantas cosas, Hitzon y Ot, para caer bien, para estarte bien, para que me vean bien. No odies a la gente, vas a caer bien a todo el mundo. No envidies, no cuides rencor. ¡Eso es lo que habla! No lo que te pusiste, ni lo que te vestiste. Puedes estar muy bien vestida, muy bien, claro que si no tiene nada que ver. Pero lo que habla es quién eres tú, qué llevas adentro. Si llevas adentro de ti una tonelada de rencor, una tonelada de envidia, eso se nota y vibra en la persona, no vibras bien. La persona no vibra bien. Si quieres caer bien, purifica tus minot. Entonces dice, Es una ropa. Así como cuando quieres tener un vestido perfecto, vas con el mejor sastre. Que te lo hace perfecto, que te quede, que no te sobre, que no te falte, ¿sí? Así, Akadosh Baruj Hu creó el cuerpo de la persona, ropa para la Neshama. Porque la Neshama es igual que el cuerpo. Tiene la misma forma. Ramá, Jevarín, Beshazá, Gidim, Rujanín. ¿Sí? Es igualito. Hashem hizo una forma tal cual de la Neshama. El cuerpo nos vistió con el cuerpo. Pero la Neshama es tal cual. ¿Por qué? Porque nunca puedes mover un dedo. El dedo no se mueve. Se mueve la Neshama de adentro. El ojo no ve. El oído no escucha. Ah, gufa con una persona muerta. Tiene todos los ebarim y no ve y no escucha y no siente. Lo que funciona es lo de adentro. Es la Neshama que tienes adentro. Eso es lo que ve y lo que siente. Hashem, Ybarah, Hazá, Etagúf, Levush. Es lo que cubre al Nefesh. No se puede mover el cuerpo si no tiene adentro el Nefesh. No existe que se mueva. Esto no existe que se mueva si no es la Neshama. Ahora, ya entendemos y vimos que tenemos una Neshama que viste al cuerpo igualita. ¿Sí? ¿Cuándo Adama Rishon Jatá? ¿Cuándo Adama Rishon comió el Echadat? ¿Quién sabe que lo estudiamos? Mil veces, lo tienen que saber. Ahora sí que no les perdono. Echadat. Tobarra. Echadat. Tobarra. Así dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir Tobarra? Tobarra. ¿Qué? ¿Qué quiere decir Tobarra? ¿Qué es? Dos instintos. ¿Qué quiere decir Tobarra? En el momento que comió Adama Rishon de la Echadat, se separó el mundo dos. Tobarra. No hay parve. No hay medio. No importa, un poquito se puede. No pasa nada. En México no pasa nada. Entonces, no existe. Echadat. Tobarra. ¿Hay mal? No hay medio. No hay por la mitad. Garamta. Arobetas de bejola, olamot. Se mezcló en todo el mundo el Tobarra. Ve eindavaseinokanutobara. No hay una cosa en el mundo que no tiene el bien y el mal. No existe. La Torá puede ser Samamavet. También puede ser un veneno. Sí. Estas personas que usan la Torá mal, es un veneno. También la Torá tiene Tobarra. La riqueza tiene Tobarra. Tiene el bien y tiene el mal. La pobreza tiene Tobarra. Y salúm y veneanim, shemem, tetzetorá. De ahí sale la Torá. No desprezis al pobre, cuidado, dice la halacha. La belleza tiene Tobarra. Todo tiene Tobarra. En el momento que especó, Tobarra. Todo calul Tobarra. También la neshama de la persona se mezcló con Tobarra. O sea, que tienes adentro, veine gam, vezea olamot haza elokim, nimšecha nefesh raa el adama, ni crez? ¿Qué es el mal de la persona? Y etcétera. ¿Sí? Cuando la persona está manejada por el mal, empiezan a venir las enfermedades. O físicas, o emocionales. Pero son enfermedades. Yo les conté que tenía una morada en Israel que se llamaba la Rabanitia Fabulmenta, que era psicóloga. Y ella atendía a las mujeres y decía, muchas veces vienen mujeres conmigo, tengo un nombre de ansiedad, depresión, insomnio. Yo qué sé qué, nombres. Yo les digo, es falta de mi do tu problema. Cuando hay mucho odio, mucho coraje. Aunque una persona te hizo de verdad, de verdad te perjudicó. Tú te enfermas a tu alma. Esa es falta de mi do, te enferman a la persona. Lo que tienes no es depresión, es envidia, le decía la morada esta. No puedes soportar que ella tenga lo que tú no tienes. Tienes rencor, alguien te hizo algo y estás que te hizo y nunca le vas a perdonar. Por eso estás enferma. Estudia un libro de Musar y te vas a curar. Ni psicólogo ni ocho cuartos. De verdad. Estudia un libro de Musar y te va a quitar todo eso lo que tienes. Todo verá, pero cuando la persona, el yécerará, está dentro de él. Entonces dice así. Ahora dijimos que La persona se maneja por algo de adentro. No es el cuerpo. Entendimos que el cuerpo no es. Hay una fuerza adentro que te maneja. Esta fuerza adentro es todo ra. Ahora sí, estas dos partes necesitan alimentarse. La Neshama necesita alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que alimenta tu Neshama? Esas personas que tienen ansiedad y que tienen problemas emocionales. Porque todavía no probaron que es Abodat Hashem. Y les quiero decir una cosa. Abodat Hashem no es ponerte peluca y falda. No terminaste con esto. Abodat Hashem es mucho más adentro. Mucho más profundo. Es un trabajo pnimi. Este rap que vino a mi casa era un rap. Que podés decirle rap. Que se cuidaban todos. No tenía, cuando yo escuché la respuesta, no tiene contacto con la Torah de esta persona. Ni que ver con Yehudí. La parte Ruhanit y la parte Gashmit necesitan ser alimentadas. ¿Puede ser que tu cuerpo está alimentado por Yitzherara? Entonces dice, ¿cuáles son las cosas que alimentan a la parte Ruhanit? Nimzá. Que las Midot buenas son las que alimentan a la parte Ruhanit. ¿Qué es Midot buenas? Dice Jajamim. Dice así. Afaní, la Akadosh Baruj Hu se presenta nada más con una persona que tiene Midot. Mi se ven a Olamabá. ¿Quién es el que tiene Olamabá? Ua Shafel Berech. Una persona que va y corre, hace Gesed. Muy bien. Dichosa la que hace Gesed. Claro, Badai. Pero ahí no es lo que dictamina Benolamabá. La persona Benolabá, ha Shafel Berech. Vean Betán. Que te dijeron algo y no pasó nada. Ya le perdoné. Se equivocó. Y yo le perdoné. Porque me dijo. Y va a haber. Y siempre la misma. Ya me cansé. Entonces, dice así. Afaní, dice, escuchen. Dijo. Escuchen muy bien esto. Muy bien escúchenlo. Hamidot. Kianavada. Shiflut. Mevil. Este es una persona que te encanta estar con él porque tiene buenas midot. No porque tiene la bolsa de marca. No. No. Me encanta. Vibra positivo porque tiene buenas midot. Y quieres que la gente te quiera en tu entorno. Y la gente te valore. Tienes que tener buenas midot. Shiflut. Dijo David. Eliyahu. Anabisa. Julatov. Ena. Torá. Mitparechet. El. Abemishe. Y no. Kapdan. La Torá. Se asimila. Entra. Se. Se. Está dentro de uno que no es Kapdan. Ay. Me dijo. Ay. Me hizo. Ay. Macbib. No me invitó. Yo sí la invité. No me saludó. No me dio. No me. Es Kapdan. Ay. Deja. La Torá. No. No. Entra. Afani. Enani. Nigelé. Ela. Mishel. No. Kapdan. Dijo Hashem. Yo tampoco. No me voy a presentar con una persona que es Kapdan. No estoy contigo. Te oí la mala noticia. Con que te crees muy religiosa Hashem no está contigo. Ani. Y me no Kapdan. Afani. Eise bena. Olam Abba. Mishu. Shafel. Berek. Van. Votan. en tus ojos esto, en tu vida y vas a tener a Chalaján la vida compórtate de esta manera entonces, ¿cuáles son las Midot que no tenemos que tener? y que sí tenemos que tener y son cuatro cuatro Midot las buenas, que son los llores de todas las Midot a Raot ¿qué se les ocurre? paciencia, ¿qué quiere decir? paciencia, hablanud, claro, muy bien humildad alefbet, alegría perfecto levater es humildad, ¿no? viene junto que no sea McPit perfecto, vamos a ver, dice acá nimca vamos a ver son cuatro son cuatro nada más no es tan difícil, cuatro nada más, no estamos siendo un granito anabá ve acá sagabá ve acá es la primera que vienen juntas ¿por qué tú te enojas? porque a mí a mí me fue a mí yo o sea la tía a mí vienen juntos la gavá y el cas venidvá y má ve vamos a ver no vamos a quedar todas con la boca abierta como me quede yo cuando lo estudia el segundo Shoresh de las Midot a Raot es la sijá betela miri, 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 miri lo que hacemos todos hablar tonterías hablar esto trae problemas ya tengo mis boletos para diciembre ¿tú dónde te vas a ir? yo ya no me voy a quedar aquí sola novio a ver o sea mira a ver yo al barco luego también un ratito me voy a después también dos días a Los Ángeles y tú dónde asíjá betela es el Shoresh te vas a ir vete tranquila ¿a quién le importa? y mi esposo no, no, no lo que me regaló no, no, no fue aniversario no, no, no no, no no, no así así la sorpresa no, no ¿quién le importa? ¿quién le importa de tu vida? sijá betela por favor ¿y qué te dijo? ¿y qué pasó? no me la sabía yo no me lo sabía esto que sijá betela el Shoresh el Almidota Raot cállate la boca nadie le importa qué pasa dentro de tu casa nadie le tiene que enterarse qué pasó y tú tampoco te tienes que enterar qué pasó en la casa del otro métete en tu vida por favor hablamos platicar es bueno es hermoso un ratito una fiesta una visita un rato vivir hablando sijá betela trae muchísimos problemas dijimos ¿cuál es la cuarta? la tercera la tercera tabot atanugim ¿qué hacemos? atanugim anhelar tener cosas ¿cómo se dice tabot? placeres placeres mundanos está durísimo no tenerlos quererlos tabot cuando voy a tener la bolsa esa me encanta esa vela me dijeron que hay una bolsa nueva que cuesta 150 mil pesos que es de Chanel que es esta la están ay no no querer el corazón cuando quiere algo no quiere otra cosa si quieres y si anhelas tener eso no las cosas seguro tabot cosas demás que no son necesarias y eso es algo particular tuyo nadie se puede meter no hay una receta dice cinco vestidos cuatro no 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 puedes comparar el pobre con el rico que tengan la misma vida no pero eso es una cuenta con Boreolam tuya te dio para que te puedas comprar no compres con eso problemas barujas tengo beshefa igual me sé medir no me vuelvo loca puedo pero sé que estas cosas me alejan de Hashem aunque me la puedo comprar y eso nadie se puede meter es algo tú ser con Boreolam transparente con Hashem nadie sabe ni qué ni cuánto eso es tuyo si lo necesitas que bueno nadie se puede meter ponerte un límite esto no me lo voy a comprar para acercarme a Boreolam exagerado es de las Arba Abota Tumá y la última la última dijimos que puedes cumplir tener estas cuatro Amidotraot y aparentar una mujer Jaredita Deke Abrejit Trabal lo que quieras porque no tiene que ver con las Mitzvot tiene que ver con las Midot ¿cuál es la cuarta? Haytzabón la tristeza estoy de malas ¿por qué? no sé no me hablen no me marquen por favor no quiero saber de nada y el que te habla jazito lo mató ¿por qué tiene el chico vino de la escuela? mami jazito está de malas la señora es la base de las Midotraot nadie sabe esas son cosas que nadie las sabe te puedes ver perfectamente religiosa no vas al cine no te comes el taquito del bar minán de la calle no estamos y reviso la verdura y me he visto con señor pero si tengo estas cuatro Midotraot no me considero Obed Hashem estoy lejos de uno Obed Hashem está impresionante esto entonces vean Avajit Ajlit entonces dijimos que son las cuatro Midot malas las cuatro haytzabón ¿qué tiene que estoy de mala? que estoy llorando ni sé de qué ¿eso es una verdad? no tiene nada de malo ¿qué? ¿qué tiene de malo? ella vota vía vota tu mamá ahí está estar triste es una verdad ¿saben? no sabíamos pensamos que podemos estar tristes igual no es hacerte su las dos cosas las dos cosas también triste estoy triste hay gente que no sabe porque está triste si hay motivos en la vida me acuerdo que sobre un rap que tenía un hijo que sabía del camino de la Torah y la mamá estaba muy pero muy pero muy exageradamente triste y con razón y ella fue con un gadón le dijo escríbete una hora al día ahí vas a estar triste llorar patear por tu hijo de 10 a 11 de la mañana lloro por el problema se vale estaba triste preocupada reventada una hora al día llora por este problema nada más una hora al día llora por ese problema si llora todo el día dicen de Agave Levis y Esigena alguien sabe cómo sigue mi dato cuando piensas en el problema lo agrandas y el problema y el niño y se fue y qué estará haciendo y Barminami lo Ale con qué se va a casar y el problema se hizo una hora al día se vale y termino con esa ya lloré por él pedí por él recé por él se terminó tengo un día entero para hacer otras cosas hay otros hijos en la casa hay otras ocupaciones hay otros mitzvot no nada más este problema está en mi vida ¿está entendido? un rato al día se sufre por el problema y se cierra el problema entonces son las cuatro cosas que manejan que manejan el cuerpo de la persona cuando no lo maneja la mano ¿quién la mueve? ¿cojota tumau o cojota ktusha? ah un koaj pnimi un koaj pnimi la mueve ¿quién es? ¿cojota tumau o cojota ktusha? tienes que estar cercándote a ti misma ¿quién mueve tu cuerpo? ¿quién alimenta tu cuerpo? ¿tú nechama? vamos a ver las cuatro mitzvot buenas vamos a ser positivas ahora ya ¿no? ¿cuál son las? a ver un ratito ¿cuáles son? también son cuatro las cuatro ¿las cuatro buenas? ¿la primera? la anabá la anabá ¿pero qué dice? anabá miren como dice como si fuera que soy piso que soy polvo que soy piso que soy polvo yo a ver a ver espérate ¿qué le pasó al Raab? el Arizal el Ari Aka 2 que escribió este libro que soy polvo se equivocó el que lo escribió que soy polvo yo hasta Tajlita Shiflut lo más bajo que hay pero les voy a preguntar una pregunta si Aka 2 Barujú creó el mundo para el Ejetiv la causa de la creación del mundo es para hacernos el bien ¿cómo te dice que te dejes pisar? no te dejes si te dicen diles el doble tú peor tú que te crees vas a ver ¿cómo? si Hashem queda un mundo para el Ejetiv para hacernos bien ¿están permitiendo que nos pisen? Tajlita Shiflut es a lo más bajo que hay como si sería piso ¿cómo puede ser entonces que Hashem dice que te dejes pisar? entonces si Tajlita Shiflut es para tu bien no es para tu mal como me quedo callada a mí no me dicen nada la guerra tiene que tener dos partes no hay una guerra solo si tú si guerreas porque tú quédate abajo la guerra se va a desaparecer ¿sí? si Tajlita Shiflut es que la persona el primero Hanavá dijimos a Tajlita Shiflut te alejas de enojarte lo enojas porque tienes gaba a mí justo me fui a decir a mí mire lo que me dijo estoy enojadísima estoy porque tienes la mirada de la gaba en el mundo déjame quiero explicar una cosa algo le quiero decir en el mundo hay gente mala gente loca gente depresiva gente celosa de Juley y van a seguir existiendo 120 años no las vas a arreglar tú no las vas a curar tú tú salte nada más de esa persona la única forma que me puedo hacer esa persona es no haciendo dándole ya de ajiza para que haya discusión en la vida bueno ahora si es una persona que vive contigo que estás con él y vengan llegan a niveles que te hacen un sifrut te tienes que aconsejar con un jajam no con un psicólogo porque el psicólogo te va a decir no te dejes divorciate obvio que te va a decir la psicóloga divorciate no hay otra para que vas uno que no tiene mi doto pero obvio escuché a una psicóloga que les dijo alguna vez a alguien aguanta ten paciencia Hashem te va a pagar si lo haces porque lo estudiaste y lo haces con shitá te sientes lo máximo te gritó te gritó y lo dejaste el otro así y te gritó y estás esperando que tú contestes mucha gente que le hacen bullying porque lo buscan ¿sabes una cosa? te voy a decir una cosa hay en Israel un Mossad que se llama Nashimukot ¿sabes lo que es Nashimukot? para las mujeres que el marido les pega ¿sabes a quién atienden ahí? ¿a quién tiene que atender? a ver díganlo ustedes es de mujeres la mujer se busca se siente ella con cargo tienen problema de cargo de conciencia y buscan que la castiguen es algo inconsciente eso ok la mujer a ella le pegan y ella es la culpable ¿a quién atienden? a la mujer los hombres no van ahí mucha gente necesita ser castigada entonces se porta de manera que saca de quicio al otro me castigo y siento que ya me castigaron hay cosas muy profundas en esto pero dice Jajamim la persona que lo avergüenza ni se queda callado la boca y lo hace con shita yo no contesto porque yo tengo ese nivel no estoy en tu nivel de ponerme a gritar uno por uno ustedes en la vida de ustedes ¿no se arrepintieron de haber contestado? ¿quién no? ¿quién levanta la mano? y de verdad quiero que me digan una que levanta la mano que se arrepintió de quedarse callada ay Baruj Hashem que no contesté voy a seguir rápido quiero acabar dos minutos más ¿entienden dónde está el punto? contéstale ¿qué te crees maleducada? si la recibes no tienes paciencia te pones al tú por tú por una niña de 16 años ¿cuántas cosas hay para decir? eso es la shita si Jajamim lo dicen ahora hablamos de un esposo que pega un esposo que agrede cosas raras difíciles fuera de la norma aconsejate ¿sí? pero esa es la shita nuestra para nosotros en la norma termino en dos minutos dijimos la primera ¿cuál es la buena? hasta lo más pero no que me siento que soy basura me siento que tengo tanto que soy tan importante que tengo la fuerza de callarme la boca wow lo que soy y lo vas a sentir tengo esa fuerza de callarme aunque me están hablando de mi hija cosas horribles y me callo y no hablo termina y te sientes aquí arriba lo más arriba posible que van a pensar que soy una tonta que van a decir que sí veashtika keilem veloif tachpiv el el mismo litvar mitzvah no estés todo el día hablando hablándolo que digan esa es una tonta jazita mira nunca contesta es muda habla así siempre que sepan que soy guau y en la mesa que yo doy mi opinión y que yo aquí estoy ¿eh? que no al revés literalmente letzsores que voy a abriot ayayayay acabamos veamius es lo que rapide a Demi te filá pedir a la borderam que nos dé la oportunidad de llegar a este nivel veamius veta anuguey agufu motarot meus asqueado, asco gente va con el que conoce la casa se le viene abajo en un minuto una silla de cara, una, ¿sí o no? la gente no es cerrado, le queremos donar una casa, ¿no? ¿qué? ¿lujos? no es para mí eso es un nivel muy alto nosotros en nuestro nivel, chiquitas como somos, algo algo más arriba de lo que estás vea y la última el 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 babasali, le sirvió a la esposa una comida muy rica, cuentan que la probó demasiado rico para mí ya, ya dejo de comer no, no, no la comio no es nuestro nivel, no pero tenemos que estar un poquito un poquito ver para arriba no ver para abajo ¿sí? la última la última es simchá escuchen simchá tres, cinco minutos me levanté feliz wow estoy contenta pasan dos minutos y otra vez como puede ser que es justo a mí que no es justo simchá tadirit una persona no que tiene altibajos siempre está contenta ¿con qué? con la parte colé los nisionot que Hashem le dio este niño que te hace mala sangre esta suegra metiche esta nuera que no trae postre este esposo que se le olvida al cumpleaños simchá tadirit en la boda Hashem vamos a volver al piru primero para acabar ¿cuándo dijimos que Rivká fue al hidroshet Hashem? cuando le dolía si hay un simán en el cuerpo porque la parte de la neshama esto era para que entendamos Rivká dijo al jali hidroshet Hashem ¿y qué le dijo? ¿qué le dijo el rabo? tienes dos pueblos dos naciones van a salir de tu vientre y se fue oye ¿se fue tranquilo cuando dijo que tenía un hijo Rasha? porque prefería uno y uno y no uno de los dos el Rasha puede ser Teshuba pero una persona que es Tadik y Rasha no tiene remedio un día o el otro día ya estoy hoy quiero la hoy no quiero la bolsa hoy no quiero esas personas que no tienen camino no tienen rumbo Tadik y Rasha quiere ser todo la señora eso preocupa ¿tiene uno Rasha? ¿tiene uno Tadik? ¿este Rasha? ¿puedo ver en Teshuba? ahora les quiero decir una cosa ella ya sabía que tenía dos pueblos y uno Tadik y uno Rasha ¿pero Itzhak sabía? él no sabía ¿de dónde vemos que le quiso dar la mejor la Beraja? a Isabel no sabía y toda la vida Isabel le mintió que era Tadik y quiere hacer esta mela dijo escuchen lo que dijo para terminar lo que es mi Doto Tadik sabía pero saben una cosa nunca le contó a su esposo Hashem se me presentó y tuvo una Neuah que tú no tuviste para no hacer sentir al esposo mal no le contó y estaba dispuesta a levantar a todas las Berajot que las reciba Esab pero no avergonzar a su esposo eso es un Neuah Siento hasta el día de la muerte que estaba por morirse y le van a la Berajot él no supo Riv casi supo él no supo ¿saben por qué? porque la esposa no quiso menospreciar a su esposo esto es un Neuah entender y llegar al sentimiento del otro para que no se sientan mal nos vemos el chur que entra todo lo bueno para nosotros